hola hola qué tal están espero se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo si aún no me conoces yo soy joana mink y en el vídeo vamos a ir a comprar las cosas para el cumpleaños de natalie estamos fecha 3 de febrero y entonces el cumpleaños 13 fecha 13 de febrero entonces vamos a ir a comprar las cosas pero antes vamos a ver esta vez y todo en la cara está ruta mira pacheros pacheritos en el dólar y compré este globo de las niñas destapenlo y inflenlo gavita y compré este spray sí porque eso es para para jugar a ellas ahorita este spray que me va a servir y compré este papel de madera compré estas esponjas y compré este jute y compré este mantel rojo para el cumpleaños de natalie y compré estas bolsas para decorarlas y compré solo esto hay dos diademas de las niñas pero ya los taparon y compré cartulina negra color piel roja y blanca compré vejigas compré vejigas rojas y en la mega compré esta bolsa y compré esta otra y esta otra y compré este vestido que de este vestido que de este vestido voy a hacer un vestido para las niñas y de dulces compré esta bolsa de dulces compré este platos compré estos chocolates estos otros estos otros dulces este platos pasteleros estas vejigas negras estas paletas estas paletas de corazón vasos detenedores estas galletas y de ultimo estas paletas y eso fue fue todo que mi amor me encuentro acá que voy a hacer las invitaciones de de la natalie voy a utilizar cartulina y estas que se compren en mentolas las voy a a decorar con la temática de de puca y garo solo que voy a bueno ya tengo sacado el dibujo de la puca ahora voy a pasarlo en las cartulinas y vamos a pasar a recortar y a pegar y 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 bueno ya terminé terminamos de hacer las sorpresas y así fue como como quedaron esta es la de para las niñas y y este de de garo es para los niños y así así nada más también le quería contar mi esposo acaba de regresar a trabajar y traemos sus regalos a Natalie como ya estamos con toda la pandemia no se pueden hacer con toda la familia entonces este en el cumpleaños de Sophie también le compramos los regalos a la niña se los envolvimos para que ya traigan sus regalitos y igual vamos a hacer ahorita con el cumpleaños de Natalie ya le compramos los regalos mi esposo los trajo y ahorita lo que quiero hacer es envolverlos ya que ya anda por ahí entretenido entonces lo voy a a envolver para que ya no se de cuenta con sus regalos entonces lo vamos a hacer con este papel y yo les quería enseñar este los zapatos que les trajo y el vestido para ponerles a la Sophie le trajo este vestido que trae su saco este que está muy bonita y la Natalia tenía un vestido pero es decir que traerle otro porque el que le comprobó la vez pasada creo que le queda muy grande entonces decimos que le traje la otra y le trajo este está muy bonito también esta es un montaje esta y esta está ya 7 entonces este va a conocer ella y estos son los estos estos son talla 13 que están muy bonitos y estos son los de la Sophie estos son los de la Sophie son talla 8 los comprobé en talla 8 para que no los dejemos luego porque como ya está está creciendo muy muy rápido entonces ya dejó bastantes zapatos entonces decidimos comprarle estos que son talla 8 ahorita todavía no le queda pero los voy a guardar para ponerlos después y la Natalia le trajo como estos zapatos estos son también talla 13 también bonitos son como de panita estos de pana pero brillas también bonitos entonces estos me trajo estos 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 son talla 8 también entonces esto fue lo que les trajo los regalos de la Natalia entonces voy a pasar a a guardar esto y a envolver los regalos voy a envolverlos y voy a poner en cámara rápida para que no se aburran viendo los regalos y bueno ya terminé de envolver los regalos hay uno, este es la Sofía, dos, tres, cuatro, cinco y seis estos regalitos son los que se le envolvieron este te voy a pasar a guardarlos para que ya no los vaya a ver ni los vaya a querer abrir le envolviste a la Sofía porque ella va a querer abrir entonces le envolviste a ella, este es de ella entonces ahí está, entonces voy a pasar a guardarlos fuimos a encargar la piñata y el pastel de la Nathalie y ahorita vamos a hacer las letras, el letrero donde va a decir feliz cumpleaños Nathalie entonces lo voy a hacer con esta calculina roja y las letras las voy a hacer de color negro y también bueno ya terminé de hacer las letras y así fue como quedaron aquí dice feliz cumpleaños entonces ya solo al rato voy a hacer la donde dice Nathalie porque se me cagó la cartulina roja vamos a traer la piñata de la Nathalie y aquí ya está lista aquí está la puca la puca la puca número 6 hola hola que tal les sabe espero se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo video en el video de hoy les traigo la fiesta de cumpleaños de mi nena y estas son las doce y media y lo que anda haciendo es el almuerzo lo que voy a hacer para comer y ahorita voy a sacar las sillas al garage ok vamos a comer ya se la bolgaras ya ya está limpio ya ahorita voy a colocar las las mesas acá y aquí es donde voy a adornar y aquí es donde voy a ir vamos a llenar las piñatas las vamos a echar de estos huevitos de estas galletas voy a empezar llenando número 6 la cama de adornar y así es como que va a estar la piñata la de número 6 y la puca y así quedó el adorno están las sorpresas y allá está la comida y acá está el pastel este es el pastel donde está la foto de la nena y este es el pastel de la puca Nati, mire hola, diga hola Fofi, hola Nati hola hola hola, hola hola, hola 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 la pega ahí está bajalela a ver esta es de la de Gaby la Gaby es esa hacia la Gaby adentro esta es suya ve, es suya, venga este ve, esta es de Lotoniel, mire, Natalie, dale esta a Lotoniel, esta es de Afofi, Sofita, esa es su hermanita, dale otra vez, ya, bote la peñata, su papá, Sofi, quien es usted? Usted es la Poca, y usted Natalie, quien es usted Natalie? Natalie, Juggered, 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 Juggered ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!